Antorchas, música y bailes volvieron a encender la noche bogotana con la protesta de los jóvenes que se reúnen desde hace tres días en puntos clave de la ciudad, como el Parque de los Hippies, la Plaza Bolívar o la Avenida Parkway, para manifestarse contra el gobierno del presidente Iván Duque a golpe de cacerola. Este sábado fue la noche de las antorchas, precedida de una manifestación vespertina en la que una multitud se congregó en el Parque Nacional y avanzó hacia la Plaza de Bolívar, de donde fueron dispersados por la policía que disparó en las cercanías una bomba aturdidora contra el estudiante Dylan Cruz, de 18 años, que fue herido gravemente en la cabeza y permanece en coma inducido en un hospital. En el Parque de los Hippies, una marea humana llenó la plaza con antorchas, ollas y maracas para rechazar la violencia y reivindicar los motivos del paro nacional en un tono festivo, que no terminó hasta altas horas de la madrugada. En la Avenida Parkway, los jóvenes prendieron varias hogueras en el asfalto y pasaron la velada sin interrupción de ningún cuerpo de seguridad, solo con el ruido del helicóptero policial a lo lejos, a diferencia de lo que ocurría en el Parque de los Hippies, altamente custodiado por la policía y su escuadrón móvil antidisturbios SMAD. En estas concentraciones, la música está siempre presente, haciendo valer la fama de Colombia y sus carnavales, con equipos de sonidos poco ambiciosos pero muy útiles para devolver el eco del descontento a los manifestantes, con las notas de Silvio Rodríguez, Calle 13 o la salsa de los hispanos y Rodolfo Aicardi. Bajo el latir de la fiesta y las canciones, no se olvidó en ningún momento el motivo de la reunión y así cada poco volvían los cánticos reivindicativos.